Hola a todos, soy Óscar de Zococity.es. Hoy vamos a presentar una gama de altavoces que realmente me encanta. Se trata de los Monoprice Monolith. Tres modelos que comprenden 10 pulgadas, 12 pulgadas y 15 pulgadas. Con esos tres modelos nos aseguramos poder adaptarnos a nuestra sala y condiciones. Realmente cualquiera de los tres nos va a servir para conseguir un excelente rendimiento en Honcinema. Los tres son capaces de bajar de 20 hercios con facilidad. Partimos con el modelo de 10 pulgadas. Además incorpora un potente amplificador de 500 vatios RMS con DSP y certificación THX Ultra, al igual que sus modelos superiores. El recinto está construido en HDF, con refuerzos frontales y horizontales, con el que obtenemos una caja de 33 kilos, asegurándonos una bestia capaz de bajar de 20 hercios sin vibraciones. Otro plus que incluye es poder optar por la configuración que más adapta a nuestras necesidades, tanto reflex como sellada, incluyendo una espuma de alta densidad para poder jugar con sus puertos reflex. Seguimos con el subwoofer de 12 pulgadas. Este modelo incorpora el mismo amplificador que el modelo 10 pulgadas, pero con un mayor recinto, lo que nos ayudará a bajar notablemente su frecuencia de trabajo. Solo viendo el tamaño y sus imponentes 45 kilos de peso, podemos imaginarnos lo que es capaz de ofrecer en nuestra sala. Este modelo incorpora dos puertos reflex, con sus respectivas esponjas de alta densidad para poder variar sus frecuencias. Eso ya lo veremos más adelante. Terminamos con el subwoofer de 15 pulgadas, un coloso de 58 kilos de peso y 1000 vatios RMS con certificado THX Ultra. Este modelo es capaz de golpearnos literalmente el pecho con frecuencias que bajan de 16 hercios. Una sensación imposible de explicar si no lo has probado. Este modelo incorpora tres puertos reflex, que al igual que el resto de modelos, podremos variar para obtener la frecuencia que realmente mejor se adapte a nuestra sala. Vamos a ver la trasera del subwoofer y comentar las opciones que incluye su amplificador. Este modelo es el de 12 pulgadas. Como ya he comentado anteriormente, es exactamente el mismo al 10 y el 15 pulgadas será igual, pero con 1000 vatios RMS. Comenzamos con el crossover. Podemos comprobar que va de 40 a 160 hercios. En el caso que vayamos a utilizar un AVR o un integrado con función LFE, lo dejaremos siempre a tope. En este caso, pasará toda la información y el filtro lo crearemos desde el propio AVR. En el caso de utilizarlo para un sistema estéreo o un integrado que no tenga función LFE, desde aquí optaremos, buscaremos la frecuencia de corte que queramos que trabaje. Según la frecuencia que nosotros le indiquemos, trabajará el subwoofer desde esa frecuencia hacia abajo y el resto de frecuencias irán a las cajas. Ideal para integrar unos monitores, incluso para reforzar unas columnas. Ajuste de fase. Nos permite modificar la fase de 0 a 180 para corregir problemas de sincronismo con los altavoces, que pueda provocar una cancelación entre ellos. Un ejemplo más sencillo es lograr que el driver de nuestros altavoces y su woofer se desplacen a la vez. De este modo suman. Si lo hacen en distinto tiempo, puede restar, lo que denominamos cancelación de fase. Cuando tenemos un sistema de AVR de normal, nos indican que lo dejemos a 0. Por tanto, lo dejaríamos a 0 y él sería el encargado. En el caso de que no lo tengamos, deberíamos de regularlo nosotros manualmente. Level o volumen. Con este control nos permite ajustar el nivel de salida del sub con los altavoces principales del equipo. Según instalaciones, ya lo haríamos con un sonómetro o desde el propio sistema de calibración de la AVR. En este caso tenemos una posición marcada como THX, que equivaldría a 0. Selector de crossover. Este interruptor en posición OFF omite la configuración que indiquemos en la rueda, como he comentado anteriormente. Sería para VR e integrados modernos. La posición ON aplicaría los ajustes seleccionados. Selector EQ. Tenemos dos opciones, Extended y THX. En la posición THX es para que el subwoofer funcione dentro de los parámetros certificados THX. En la posición Extended usará el cualizador de su amplificador. Con un resultado de salida un poco más alto, pero con mayor distorsión. Lo ideal es probar en sala cuál nos gusta más. En mi caso, optaría por THX. Selector de power. Podremos optar por estar siempre conectado o que entre en reposo pasados 30 minutos sin entrada de audio. Función Standby. Terminamos con el LED que nos indicará el estado del sub. En verde significará que está conectado y en rojo está en Standby. Pasamos a la conectividad. LFE y entradas de línea no balanceadas. Si lo conectamos a la salida LFE de una VR o integrado, nos valdría cualquiera de las dos. En el caso de no disponer de LFE, conecta la salida del preamplificador a la entrada 1 y 2. En este caso, con un cable en I. Seguimos con la conectividad XLR. Conexión para entrada XLR balanceada y XLR direct. Esta salida pasa la señal de audio original sin ninguna modificación. Ideal para conectar una segunda unidad. Después de conocer estos tres modelos, tan solo me queda recomendarlos. Personalmente, me parece que es la compra más acertada que podemos hacer en un home cinema. Respetando siempre que deba haber un equilibrio entre componentes, el subwoofer será lo que nos va a dar el plus de espectacularidad en todo sistema. Una de las consultas probablemente sea qué modelo se adapta mejor a nuestra sala. Personalmente, por muy grande que veáis un subwoofer, yo lo recomiendo para toda sala. Lo que va a influir sobre todo es que cuanto más potente sea, no va a dar más volumen, porque a la hora de calibrar el sonido, cuando tú pasas una calibración, él tendrá un equilibrio con el resto de altavoces del sistema. Lo que vamos a conseguir con un subwoofer más potente es que sea capaz de bajar a frecuencias inferiores, no de emitir un mayor SPL. Por tanto, cuanto mejor subwoofer, mejor. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora tan solo os queda decidir qué modelo adquirir para vuestras instalaciones. Si necesitáis ayuda, podéis venir y os recomendaremos, buscaremos la mejor opción. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias a los próximos videos! ¡Gracias! ¡Gracias a los próximos videos! Gracias.